Hola chicos, problema de regla de 3, el 28. Atento, un taller A, un taller A, conjunto de personas, metías en un taller, una fábrica, un negocio, tarda 8 días en hacer un trabajo, un trabajo determinado, de piezas o de lo que sea. Otro taller B tarda 12 días en hacer ese trabajo, o sea, el mismo trabajo tarda 12 días. Significa que tiene máquinas menos potentes o tiene menos trabajadores, va más lento y tarda, por lo tanto, en hacer el mismo trabajo, tarda 12 días. Y por último, otro taller, el C, tarda 24 días, vamos, este creo que va a mano, sin gasolina, y lo tiene que hacer todo a mano. Pero lo hacen, sí, tardando más, tardan 24 días, el doble que estos, y tres veces más que aquel, que lentos. Pero bueno, así están las cosas. ¿Cuántos días tardarán en hacer ese trabajo si trabajaran los tres juntos? Es decir, reuniendo todos esos tres talleres en uno solo y bien coordinados, ¿eh? Cada uno a su ritmo, no tiene por qué incrementar el ritmo, puesto que su maquinaria no va a ser diferente, ¿eh? Pero trabajan los tres juntos. ¿Cuántos días tardaría? Bueno, mira, a ese trabajo, sea del tipo que sea, yo le voy a representar por una superficie. Una superficie. Este es el trabajo. A lo mejor se trata de, qué sé yo, de poner pavimento en una gran extensión determinada de forma rectangular. ¿Eh? Por ejemplo. Y entonces ya nos acomodaríamos un poquito más al gráfico. Pero bueno, sea el trabajo que sea. El primer taller tarda ocho días. Entonces yo voy a representar aquí, ¿eh? Voy a representar aquí un día de cada taller. Un día de cada taller. Si tarda ocho días en hacer todo, Si yo divido todo el trabajo en ocho, ¿cuánto hacen en un día? Un día. Primer día hace esto. Segundo día, tercer día, cuatro días. Ocho días. Todo hecho. Perfecto, maravilloso. Es decir, este taller, el taller A, En un día, Hace un octavo del trabajo total. Un octavo del trabajo total. Pasamos al taller B. El mismo cometido, el mismo trabajo, Va a ritmo más lento y tarda doce días. Entonces todo ese trabajo, Ahora en vez de dividirlo en ocho, Lo divido en doce. Esto en seis. Y cada uno de esto en tres. Ahora ya tenemos doce partes. En un día, ¿qué hace esto? Segundo día, tercer día, duedécimo día, Todo en doce días. Entonces, el taller B, En un día, En un día, Hace un doceavo del trabajo. Pasemos al tercero. El mismo trabajo. Alguno dirá, Profe, qué despacio vas. Si yo ya lo he entendido. Sí, gracias, perfecto, te felicito. Pero a tu lado, A lo mejor hay otro que lo entiende peor, Que es más lento, Que no ha tenido la suerte que has tenido tú, De tener mejor formación. Y para eso también tenemos que estar los profes. Y si alguien va un poquito más adelantado, Lo coge mejor, Pues a esperar un poquito, Que no va mal. Que no va mal. A, B y C. Y el C, En veinticuatro días no tardaría. Es decir, El mismo trabajo, De aquí, Doce, Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Y aquí, Total, Veinticuatro partes. Total, Que en un día, Hacen esto. Un veinticuatroavo parte. Que sería la mitad que aquello. Aquello es un doceavo, Pues esto sería la mitad que aquello. Hace un veinticuatroavo del trabajo. Bueno. Entonces, Ahora los ponemos a trabajar los tres juntos. La pregunta es, ¿Cuánto hacen en un día? Entre los tres. Bueno, Pues suma, Lo que hace aquel en un día, Más lo que hace este en un día, Y más lo que hace este en un día. Entonces, Los tres, En un día, Hacen, El un octavo del A, Más el un doceavo del B, Y más otro, Un veinticuatroavo del C. Los pondríamos una continuación del otro, Y se vería lo que hacen. Lo que hacen, La suma, Suma de fracciones. Un octavo, Más un doceavo, Más un veinticuatroavos, El mínimo común múltiplo, Es decir, El denominador que va a valer para todos, Mira, Perfecto, Es el veinticuatro. ¿Por qué? Porque el veinticuatro contiene al ocho, Y contiene al doce. Entonces, A este un octavo, Lo paso a veinticuatroavos, Y digo, Si al ocho lo he multiplicado por tres, Al uno también por tres. Tres, Tres, Veinticuatroavos, Es ahora este un octavo. El un doceavo, Doce para pasarla a veinticuatro, Multiplico por dos, Pues dos por el de abajo, Dos por el de arriba, Dos por uno, Dos. Más dos, Veinticuatroavos. Y por último el veinticuatro, Ya es veinticuatro, Pues se queda como está. Más un, Veinticuatro, Igual a, Tres más dos, Cinco más uno, Seis, Seis veinticuatroavos. Seis veinticuatroavos, ¿Eh? Seis veinticuatroavos, Que simplificando entre seis y entre seis, Nos queda un cuarto. O sea, Entre los tres, Entre los tres, Habrían hecho en un día, En un día, Habrían hecho, La cuarta parte, A ver, La pregunta es fácil, La pregunta es fácil, Porque se dice, ¿Cuánto tardan entre los tres juntos? Pues mira, Si entre los tres juntos esto lo han hecho en un día, Otro día, Otro día, Y otro día, Total, Cuatro días. O sea, La respuesta es, Cuatro días, Tardan entre los tres. Pero, Esto parece que lo hayamos resuelto gráficamente, O por el cuento la vieja, Como alguno diría. Oiga, Queremos verlo matemáticamente, Pues bueno, Muy fácil, ¿Eh? Si esto es lo que hacen en un día, Tú coges, El trabajo entero, Oiga, ¿Cuál es el trabajo entero? Pues un entero, Un trabajo entero, Mira, Un trabajo entero, Esto es una, 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 Una redundancia, Pero conviene verla, Un, Trabajo, Entero, Es, Un, Un, Trabajo, Entero, Un, Un entero, Un trabajo entero, Un trabajo entero, Un trabajo entero, Si un trabajo entero, Matemáticamente es, Uno, Oiga, Si supiéramos que tiene doscientas hectáreas, Pues pondríamos doscientas, O supiéramos que tiene tres kilómetros, Pues pondríamos tres kilómetros, Pero como no nos dice de que está hecho ni de nada, ¿Eh? Volviendo, En matemáticas, Lo que es puro lenguaje, Que es, Un trabajo entero, Lo convierto en matemáticas, Un, Un, Trabajo, Trabajo, Entero, Uno, Es decir, Es uno partido por uno, Ese es todo el trabajo entero, Si yo divido, Todo el trabajo entero, Entre, Lo que realiza en un día, Es decir, Un, Trabajo, Entero, Entre, La parte de trabajo, Es decir, La parte de trabajo, Que es, Un, Cuarto, De trabajo, Cada, Día, ¿Eh? Fíjate, Un trabajo entero, Entre, Un cuarto de trabajo, Cada día, Aquí, Trabajo, Al dividir, Al dividir, Todo esto, Se da la vuelta, Y queda por, Multiplicado, Pero, 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 Estarte atento, Porque si le doy la vuelta, Y queda, Para hacer, Convertir una división en una multiplicación, Queda cuatro partido por uno, Pero a esto también hay que darle la vuelta, Que en vez de ser trabajo cada día, Sería, Día, Partido por, Trabajo, Y ahora, Multiplicando, Numerador por numerador, Los números, Uno por cuatro, Cuatro, Y ahora, Trabajo, Con trabajo, Se va, Y que queda arriba, Día, Cuatro, Días, Has visto como, Aquello que salía por el cuento de la vieja, Por intuición, ¿Eh? Si cada día haces la cuarta parte, Pues van a tardar cuatro días, Bueno, Pues también lo puedes hacer, ¿Eh? Razonando matemáticamente, Un trabajo, Entero, Dividido, Entre la parte de trabajo, Que hacen cada día, Que al multiplicarlo, Le damos la vuelta, Y ha quedado así, Trabajo, Partido por trabajo, Se va, Y queda día, Esto es lo que se suele hacer en física, Pero que a veces en matemáticas también es muy curioso verlo, Para ver cómo coincide la lógica, Que son cosas lógicas, ¿De acuerdo, chicos? Venga, Hasta luego.